¿La sociedad cinematográfica y todo el cine de estreno para esta semana? Si es así, Cartelera es vuestro programa. Acomodaos en vuestro sillón, pero no perdáis de vista la ventana, porque los marcianos nos invaden de nuevo. Solo que esta vez, por obra y gracia de Tim Burton, los seres verdes son bastante gamberros. Además, en Marte a Ataca podemos disfrutar con un gran reparto que encabezan Jack Nicholson y Glenn Close. El planeta Tierra está perdido. Pero, unos marcianos verdes de enormes cabezas deciden invadir los Estados Unidos sembrando el pánico entre los americanos. Sin embargo, la inocencia de estos terrícolas es tal que algunos todavía creen en la paz. La ciencia, las nuevas ideas, lo va a cambiar todo. Tenemos que estar abiertos a ello. Tal vez puedan decirnos algo de nuestro universo. Es posible que sean feos, pero han venido a mostrarnos el camino. Yo creo que han venido a salvarnos. El presidente y la primera dama tienen puntos de vista diferentes. Él quiere ser su amigo y ella que no le ensucie en la Casa Blanca. Yo no invito a eso a mi casa. Pero los marcianos saben cómo infiltrarse en la Casa Blanca. No hay nada como exhibir un disfraz de chica bombón frente a un jefe de prensa promiscuo. No hay escapatoria. Los misiles de las Fuerzas Armadas estadounidenses solo provocan la risa de estos extraterrestres que no tienen respeto por nada y mucho menos por el patético general Dekker que solo es feliz cuando su país está en guerra. Tenemos el ejército de los Estados Unidos que se enfrentará a vosotros hasta el último hombre y jamás os rendirá. Y qué mejor sitio que invadir que Las Vegas y en plena actuación de Tom Jones. Estos marcianos saben reírse de todos y cada uno de los iconos de la forma de vida americana con el sentido del humor de un Tim Burton en plena forma. ¡Qué coro más bajito! Como acabamos de ver, Tim Burton vuelve a sorprendernos con una propuesta llena de sátira y de humor. Y según parece, los actores se lo debieron pasar muy bien durante la filmación. Comprobadlo en el siguiente reportaje. Venimos en Son de Paz. Que Tim Burton es hoy día el director más creativo visualmente, nadie puede dudarlo. Es el fabricante de un locomundo de bromas siniestras y cuentos fantásticos. Ahora nos trae unos marcianos dispuestos a invadir la Tierra. No nos queda más que rendirnos. Marte Ataca es ante todo un corrosivo ajuste de cuentas con todas las instituciones políticamente correctas. Los militares, los políticos, los boyscouts, los pseudopatriotas y la telebasura. Todo queda aplastado bajo los pies de los marcianos. Me siento muy cercano a los marcianos. Y sí, me puedo identificar con su espíritu en ciertos aspectos. Uno de los mayores atractivos de la película es su espectacular reparto. Jack Nicholson en un doble papel. Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Danny DeVito y, ¿por qué no?, Tom Jones. Hay un marciano detrás de mí. Estos actores tienen un sano respeto por el absurdo y lo abstracto. Y también tienen la oportunidad de hacer cosas que normalmente no pueden hacer. Me encanta hacer personajes secundarios y hacer comedia. Me han dado la oportunidad de trabajar en algo solo para divertirme. Te persiguen marcianos. Hay explosiones por todas partes. Los árboles vuelan, el cielo está en llamas y hay platillos extraterrestres volando por encima. ¿Cuándo tienes oportunidad de hacer una cosa así? Te lanzas de lleno. El viento sopla y mi traje vuela. Los marcianos están aterrizando. Estoy rodeado de explosiones y mi pelo siempre está perfecto. Pero la única actriz que ha tenido el honor de interpretar a un marciano ha sido Lisa Marie, compañera del director desde hace cinco años y que ya vimos como vampira en Ed Wood. Su aparición en la película aporta una fascinación especial con sus asinuosos movimientos y su inquietante mirable. Fui al zoo y me dediqué a estudiar a los reptiles porque quería encontrar esa cualidad misteriosa e impredecible escondida bajo la piel. Estos marcianos verdes de ojos saltones que no saben lo que es la moral y que solo quieren reírse con sus gamberradas llegan a la cartelera con un aire fresco, una sana vocación de parodia destructiva de Independence Day y un homenaje al cine de los años 50 y 70. No lo sé, yo hice la película y todavía no puedo comprenderla. Sea lo que sea, han llegado para divertirnos. Así que más vale aliarse con estos marcianos y reírse.